que tal trans fans este es trooper y les doy la bienvenida a otro nuevo video review en esta ocasión les traigo al mp20 de takara wheel jack para todos ustedes el cual estoy muy feliz de tener en mis manos finalmente llegó la espera fue larga pero cuando lo abrí de su empaque no pude creer la belleza de vehículo que estaba lloviendo es lo único que he visto real así bueno no no en la vida real bueno he visto el modelo este en lancia en este en internet en fotos y está es una chulada este es con lancia stratos turbo y no hay palabras para describir el gusto que es tener este este vehículo quiero hacer una pequeña comparación con su abuelito de la g1 aquí lo tenemos ya algo traqueteado y ya le faltan varias varios stickers pero conserva el mismo conserva la misma este exquisitez de las formas el tamaño pues ya lo pueden ver claramente de que difiere bastante pero wow es increíble la verdad ahí vemos los detalles de pintura por todos lados está muy bien muy bien hecho tal vez le falten algunas no recuerdo cuál es el esquema de de marcas que trae todo alrededor el g1 pero pues ahí lo tenemos no 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 y no hay mucho que decir que más que es una chulada no bueno este viene con su arma a las de acá y ahorita que me estoy acordando a no pues es esta mismo su arma pues es viene siendo el lanza misiles que y lo tenemos pues lástima que no los lanza estaría chido que los masterpiece pudieran lanzarlos y trae aquí arriba un orificio donde podemos empujar así con un clic medio difícil de poner pues ahí lo tenemos vamos a ponerla por un lado acá aquí abajo viene su arma que pues simula hacer un escape ahí lo tenemos y pues vamos a proceder con la transformación que les parece vamos a alejar la toma y acomodamos por aquí me da miedo transformar este cuate a este cuate por el simple hecho de ser un masterpiece se siente muy bien estos cuates de de tacara se están luciendo con con los acabados este y a lo mejor me veo un poquito torpe porque inclusive cuando cuando iba viendo el instructivo es un poquito complicado se supone que bueno primero se separan estas partes y luego se separa un poquito de acá de unas piezas que aseguran y todo estar más toste se estira nada más que voy a hacer uso de de empujarlo por acá en un segundo ya vi por qué por qué tenemos que levantar parte de la cabina esta el cual asegura las piezas ahora sí que se supone vamos a estirar de esta manera ahora sí muy importante el instructivo no dice que hay que levantar esta lengüeta porque ésta tiene unos seguros que sujetan esta pieza estas dos piezas bueno ya que estiramos a las de acá vamos a doblar lo que son los pies de esta manera así no dejarlo así como van iban las fotos oficiales se levanta y se pone hacia arriba ahora llevamos estas piezas hacia un lado estos van a ser los talones bueno vamos a dejarlo así mientras porque todavía faltan estas piezas que vamos a levantar aquí voy a hacer un poquito más arriba la toma ahora giramos hacia abajo hacia un lado aquí trae unos seguritos los cuales vamos a unos postes más bien le vamos hacia atrás y aseguramos esos postes de ahí ahí está ahora sí déjenme revisar los talones estos que están aquí traen un una muesca un poste de este lado entonces vamos a mover los pies de manera que el poste del orificio que está ahí quede suficientemente ahí está vaya que quede alineado y vamos a hacer lo mismo del otro lado vamos a asegurarnos que la pieza quede recta para que éste pueda sujetarse ahí se ve el poste y si no lo vieron pues póngale pausa ahí está más o menos creo que ya quedó ahí quedó bien algo que me gusta mucho es que la transformación pues obviamente es de esta época con mejores ingenierías y demás pero lleva la misma base que el wheel jack original de G1 o sea las piernas hacen la misma función de doblarse los brazos también se zafan de aquí arriba hacia los lados es muy 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 parecido bueno ya transformé todo esto de aquí aquí ahora vamos a levantar todo este arma toste de esta manera si vieron así hay una muesca aquí no sujeta pero tiene que embonar aquí en la la parte baja del parabrisas este ok espero se me hace que lo estoy transformando muy cerca en un segundo voy a levantar la toma y alejar un poco el wheel jack ahí está ok ahora 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 esta pieza la llevamos hacia atrás aquí de una vez bueno esto lo vamos a dejar más adelante porque necesito mostrar un detalle y no quiero que una pieza se safe sin querer a ver levantamos esta parte de aquí para desasegurar las piezas que vamos a tomar de esta manera las vamos a abrir así ahora aquí viene una parte un poquito con truco que es levantar lo que son las alitas las alas de wheel jack esas transparentes que también el G1 tiene estoy escuchando medio serio quizá sea por el nivel de concentración que traigo en este momento estas se vienen doblando hasta acá y bueno pero no ahorita bueno vamos a dejarlas aquí ahorita vamos a llevar las piezas hasta acá esta pieza de aquí que va en medio la bajamos hasta donde llegue sin forzarla ahora de una vez si, no, no, de una vez no vamos a separar aquí los brazos de esta manera ahora si vamos a llevar todo este arma toste y todavía no aquí ya debimos de haber sacado la cabeza, bueno vamos a abrir aquí el panel de esta manera y vamos a sacar la cabeza de Wiljek si ahora si cerramos el panel epale a ver Wiljek ahí está si lo cerramos y ahora si bajamos el arma toste y es que no podíamos usarlo hacer esto porque la cabeza estorbaba bueno ahora si las alas las alitas las vamos a acomodar ahí están al revés ahí están ahora si los volvamos y se quedan así de ladito este lo aseguramos aquí en una muesca que está aquí abajo que quedó un poco desalineado ahí está aquí atrás muy bien llevamos 11 minutos y fracción ahora los brazos se giran se giran los alerones a ver si recuerdo como era fíjense que aunque son aunque uno de repente practica y todo eso hay se se olvida ya de repente como si fuera un este como si fuera pánico escénico vamos a girar la pieza esta así levantamos bajamos y quedó al revés ahí está vamos a voltearlo hacia atrás estos pues ahí quedó amigos amigas aquí está wheeljack en todo su esplendor es exquisita esta pieza ahí está la verdad es que se ve increíble se ve increíble no dejen no dejen pasar esta pieza no va a tardar mucho tiempo en en aumentar su precio el valor no monetario sino el valor no sé cómo llamarlo el valor de esta pieza va a aumentar y estoy de eso estoy seguro ya sacaron el repintado del malboro no recuerdo cómo se llama el personaje que está basado en el diaclón y yo creo que junto a él se van a ver muy bonitos este su lanzamisiles se pone aquí el arma la ponemos en su manita tiene ahí una muesca al igual que los que los tres que los trillizos estos smokescreen y compañía ahí lo tenemos muy 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 hermosa está esta pieza la verdad este este cuate viene con digo si lo compraron con la edición de especial o bueno con lo que incluye este viene con una su moneda este conmemorativa la cual está muy bonita este no sé si atrás traerá atrás de la moneda traerá un águila y no suelo sacar las ah pues ahí está el símbolo autobot del otro lado muy muy bonito se abre y se cierra me gustó este empaque y también viene con el el dispositivo de hipnosis que es utilizado en uno de los episodios de la G1 donde el doctor hace unos chips para controlar la mente de los humanos este no me acordaba realmente quiero ser honesto no me recordo no recordaba el episodio en el cual salía y pues tuve que investigarlo para no verme como tonto está genial este cuate articulaciones pues este parece su lonchera la 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 me voy a la escuela sus articulaciones pues son bastante buenas adecuadas de un masterpiece ahí lo vemos este rodillas los hips en clips en clips en clips está muy bien ahí lo vemos la cabeza pues no viene en un ball joint la cabeza este pero ahí se ve ahí se ve que le corto la cabeza y no lo dejo a ver ahí lo tenemos los pies pues vienen aquí en que es parte de la transformación y todo pues ahí viene con su un poquito de rango de movimiento ahí lo vemos para pues este que haga unas poses bonitas como yendo a la escuela muy alegre el el Willy algo que pues ya lo hemos visto bueno vamos a hacer algo primero vamos a ponerlo junto a su a su abuelito y pues ahí lo tenemos junto a su abuelito de hace 30 años es un gran paso para la humanidad y pues hay nada que ver miren nomás este señor este brazos de orangután largos casi casi puede golpearse el pecho pero pues ahí está este pues obviamente está más digo hace más alusión al de la caricatura puesto que trae un solo misil en el hombro y pues este pues siempre traía traía dos este lanzamisiles en los hombros pero pues las alitas ahí que lo caracteriza pues ahí las tiene y y pues muy 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 padre tener una representación de Willjack como un masterpiece y la verdad es que esta línea me está sorprendiendo cada vez que pasa el tiempo más y más salen figuras más apegadas al a los personajes que vimos en la en la caricatura no tanto en el juguete hacen las dos cosas uno se apega al juguete y el otro se pega a la caricatura uno y otro modo robot y vehículo gracias Willy abuelito Willy y pues ahí lo tenemos amigos y amigas vamos a hacerle un close up un close up 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 and down ahí está muy bonito es algo que me gustó muchísimo este cuate y algo que pues dejaré para el final del del video es lo siguiente esto pues ya lo vimos muchos y me di a la tarea de 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 hacerlo ahí ahí está se descabezó era lo que no quería quería que quedara a ver denme un segundo tu 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 ahí va quería yo que quedara este transparente todo esto bueno se supone que este cuate trae una cara o sea trae su cara esta cosa es una máscara pues que con la que siempre crecimos viendo ahí y resulta que Takara se tomó la libertad de darnos la cara de Will Jack ahí la tenemos amigos amigas esto es un detalle que no era necesario ponérselo sin embargo lo hicieron se tomaron la molestia de grabarle una cara a Will Jack o sea que padre no lamentablemente pues se tiene que desatornillar en la parte de la cabeza y es algo era algo innecesario pero nos lo dieron lo cual pues le da un valor agregado a esta pieza que wow miren ahí está o sea los ojitos ahí están transparentes el casco transparente bueno no transparente no con su vista o sea que los ojos que estamos viendo ahí detrás de la máscara son los que realmente tiene ahí su carita de Kellogg's bueno ya vamos a cerrarlo vamos a ponerle su mascarita sagrada ahí está bueno amigos amigas gracias alta alta altamente recomendado este cuate desde ya hace tiempo las escalas pues se han estado manejando diferente y pues tenemos a los tenemos escalas niveladas no y pues se ven muy 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 bien y este chaparrín está bastante lleno y pues ahí lo tenemos amigos absténganse de comprar algunas figuras créanme que va a valer la pena este dejar pasar algunas y comprarlas después no se van a acabar en cambio piezas como wheeljack al rato se hacen muy escasas y aumentan de precio así que pues consiganse la junten para unos de estos ya los mps de este tipo ya no están tan caros como lo habían estado haciendo este otras figuras no se si se vayan a querer esperar a la versión de hasbro parece que está ya sacando todas no importa las licencias y pues háganse de él vale la pena 101% con margen de error de .1% o sea lleguenle bueno pues es todo por el momento muchas gracias amigos amigas cuídense mucho este fue trooper y este fue wheeljack mp20 de takara tommy masterpiece nos vemos en el próximo video chao no 2 2 2 1 2 2 3 3